Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí en mi vida así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí en mi vida así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí en mi vida así Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí en mi vida así Volaré, cantaré, menú y pinto de blu, felice y cristal en azul, y volando, volando, venizo, me encuentro más, tomando que el sol, y de lejos del mundo, de lejos despacho de mí.